¿Qué es el director de la capacitación? Creo que fue muy provechoso para todos. Nosotros tenemos en nuestra escuela un modelo de aprendizaje. Llegué acá con mucha fuerza, con la convicción de lo que estábamos haciendo nosotros. Era un proceso viable. Así que en ese camino estábamos con la aparición del programa de formación que nos facilitó la fundación del banco, la universidad y el ministerio. Creo que se cierra un círculo de mejora continua. Es precisamente el primer paso a mejorar este modelo de aprendizaje que estamos llevando a cabo. Tuve la posibilidad de conversar con ellos para conocer su modelo pedagógico. Hace unos años que están implementando el aprendizaje basado en proyectos. En este modelo el docente tiene el rol de facilitador. No se observa en clases magistrales, sino que los chicos están divididos en grupos, investigando sobre la temática que están aprendiendo y tiene la posibilidad de acceder al docente ante cualquier pregunta que quieran. Haciendo hincapié sobre todo en sus intereses, en lo que los motiva, el hecho de que haya talleres y que los chicos puedan elegir. Eso es muy importante. Porque a veces creo que no hay aprendizaje posible si no hay interés. Ahí es donde estamos nosotros, tratando de que esa necesidad o de que ese interés surja. La verdad que es lindo. Los chicos responden bien. El cuerpo docente nos fuimos capacitando. Con charlas con el director, nos ha dado material para leer. Hemos por ahí trabajado, buscado información. Hemos tratado de llevar a los chicos un poquito de un nuevo cambio, un nuevo paradigma. Los chicos me contaban y resaltaban lo importante que era lograr aprendizajes que les sirvan para la vida. Y como estos aprendizajes que habían adquirido a través del aprendizaje por proyectos, no se los olvidaban nunca. No tenés que estudiar tu memoria, que al otro día ya te lo olvidás. Estudás con tus palabras. Acá el recorte del docente está presente, porque si no es imposible, siempre hay una mirada que atraviesa. Pero a partir de lo que ellos buscan, a partir de sus propias miradas, está la mía que atraviesa. Que atraviesa, no que se planta. Si existe libertad, como decíamos, si existe felicidad, si existen esas dos cosas, el conocimiento se comparte. La escuela es una escuela que aprende. Vivir en un entorno de aprendizaje es eso. Todos enseñan, todos aprenden.